Los años de la guerra civil española fueron tiempos difíciles, de revolución. Por motivos muy diversos, miles de personas sufrieron persecución y se vieron obligados a esconderse, a huir del país o cruzar los frentes clandestinamente. Las imágenes de exiliados en las zonas fronterizas se conservan como un triste recuerdo de la crueldad del conflicto. También en el interior del país se vivieron circunstancias de incomprensible persecución. Sobre todo en las primeras fases de la guerra, entre algunos grupos revolucionarios se desató una inusitada violencia contra todo lo que guardase relación con la vida religiosa. San José María Escrivá, que había nacido en Barbastro en 1902, fue ordenado sacerdote en Zaragoza en 1925. Poco después se desplazó a Madrid. Allí, donde ejercía su ministerio sacerdotal, el año 1928 vio que Dios le pedía fundar el Opus Dei. Y desde entonces se había reunido a su alrededor un numeroso grupo de jóvenes que participaban de su intensa actividad apostólica. Se encontraba en Madrid en julio de 1936, cuando la situación social y política del país, envenenada durante años, desembocó en un sangriento conflicto bélico con movimientos revolucionarios y represiones. En aquellas circunstancias incluso amparar a un sacerdote equivalía a firmar la propia sentencia de muerte. De modo que San José María tuvo que escapar de la casa de su madre y buscar refugio en diversos lugares de Madrid. En marzo de 1937 había encontrado asilo en la legación de Honduras. Allí permaneció varios meses. Protegido por salvoconductos precarios, empezó una labor sacerdotal clandestina. En esos días, consciente de los peligros que corría, San José María ofreció su vida al Señor aceptando el martirio si esa era su voluntad. Pero más que en las tribulaciones exteriores, el ocultamiento en la legación de Honduras le inquietaba de una manera especial porque sentía la urgencia de sacar adelante el Opus Dei y no veía el modo de hacerlo desde aquel encierro. Había pasado más de un año de guerra, pero nadie veía próximo su final. San José María decidió abandonar la relativa tranquilidad de la alegación para tratar de pasar a la otra zona del país y así reemprender su labor como sacerdote y continuar con el trabajo apostólico. Entonces, a finales del verano de 1937, uno de los fieles del Opus Dei, José María Alvareda, tuvo noticias a través de su hermano de las expediciones que se organizaban para atravesar clandestinamente la frontera pirenaica. Después de pensarlo y valorarlo mucho en presencia de Dios, San José María decidió desplazarse hasta Barcelona para intentar la arriesgada aventura de pasar a Francia cruzando los Pirineos. No resultó fácil la decisión. Iba a dejar atrás, en una situación comprometida, a varios fieles del Opus Dei, a su familia y a muchos amigos y conocidos. Tampoco sería sencillo reunir al grupo, conseguir la documentación necesaria, conectar con las organizaciones clandestinas que operaban en Barcelona o lograr el dinero imprescindible para costear la travesía. Para reconstruir y documentar cómo se organizó esta expedición se ha contado con abundante material. Algunos de sus protagonistas, como Tomás Alvira y Pedro Castiero, narran este episodio en sus libros de memorias. Otras personas que formaban parte de la expedición también dejaron escritos sus recuerdos. Mi hermano Antonio, al empezar la guerra civil, estaba estudiando en Barcelona. Cruzó clandestinamente la frontera y aunque salió con otro grupo, coincidió en la misma expedición con San José María. Como otros muchos que pasaron por experiencias tan extraordinarias, escribió unos apuntes, unas memorias de los años de la guerra, del tiempo que pasó escondido, la vida, los combates. Quizá fue el profesor Juan Jiménez Vargas quien dedicó mayores esfuerzos a esta tarea. Contó con la ayuda de numerosos colaboradores. Cuando la expedición llegó a Andorra, después de cruzar el Pirineo Catalán, quedaron bloqueados en el Principado por una intensa nevada. Aunque supuso un considerable retraso en sus planes, permitió que redactasen el diario de los días pasados en la travesía. Este diario y la grabación de la travesía, narrada por el propio Juan Jiménez Vargas, se han usado para ilustrar el relato con comentarios en primera persona de uno de los protagonistas de este episodio tan singular en la vida de San José María. Pasaron la estancia en Barcelona entre peligros y privaciones. Durante varios días se cortaron los contactos con la organización encargada del paso clandestino de la frontera. Caracían de la preparación física necesaria y, para colmo, andaba la mayoría con problemas de desnutrición. En Barcelona se equiparon para la travesía. Calzado, impermeables, unos macutos ligeros. Entre los pocos objetos que había dentro de las mochilas estaba lo necesario para que el padre pudiera celebrar la misa. Los días de espera en Barcelona se alargaron. El mes anterior, las condiciones climatológicas adversas paralizaron las maniobras de grupos furtivos. Tormentas, ríos desbordados, carreteras cortadas. Lo que verdaderamente realizaba a todos era el mal tiempo. Esta gente tenía mucho miedo al agua, porque con la lluvia se anda muy mal y se pierde visibilidad de noche. Después de horas y horas sin poder secarse, sabían que fatalmente hubiera una catástrofe respiratoria. Por otra parte, se habían incrementado las medidas de seguridad en la zona de la frontera. Desde octubre de 1937, había aumentado la vigilancia con refuerzos en los cuarteles de la Seudurgell y alrededores. Las personas que colaboraban en la organización de las expediciones tenían motivaciones muy variadas. Algunos actuaban por dinero, como muchos de los guías, que solían ser de oficio contrabandistas con buenos contactos en la zona. Otros ofrecieron su ayuda con un altruismo admirable, como la familia Boyce, de Can Yunkás, el punto de partida de las expediciones. Desde el principio de la guerra, hasta que las tropas ocuparon aquella zona, de ahí salieron cerca de 2.000 fugitivos. El grupo de San José María pagó unas 2.000 pesetas de las de entonces por persona. Se consiguió con la aportación de las familias y los amigos que supieron responder con generosidad a la solicitud. Y aunque los días de espera en Barcelona se les hicieran interminables, por fin los contactos dieron la orden de iniciar la expedición. La alegría que experimenté al saber que ya podíamos ponernos en marcha debió de ser tan grande que no me acuerdo de nada. Solo logro recordar que poco después de darnos la noticia, el 19 de noviembre, nos encontrábamos ya en el autobús de línea que hacía el recorrido entre Barcelona y la Seu d'Urgev. Habíamos convenido que Tomás y Manolo se unieran a nosotros un par de días después, ya en los bosques del Pirineo. La presencia de Pedro, Paco y Miguel, todavía en edad militar, resultaba sospechosa en aquella zona tan cercana al frente y la frontera. Así que se apearon del autobús en San Agulla para evitar los controles más rigurosos de Pons y Basella.